Un parque automotor de 13 motos más, ya habíamos entregado 17 de alto cilindraje, aquí tenemos el equipo de la reacción, tenemos a nuestra policía muy comprometida, ahora vamos a ponerle focalización al tema del hurto, a personas, los atracos callejeros, del hurto común, del raponazo, esas actividades que estamos replanteando con otras estrategias para poder llegar a esas personas que se están creyendo que tienen una zona de confort y los vamos a sacar de esa zona de confort, los vamos a sacar de la madriguera donde se dice que no podemos ingresar, les vamos a demostrar que sí podemos entrar, los vamos a desafiar, a ver quién se cansan primero, si ellos o nosotros, creo que ellos van a cansar y vamos a dar golpes contundentes en cuanto a judicialización y prevención, que es lo que está pidiendo la comunidad. Invito a los medios de comunicación, a la comunidad, a seguir trabajando en esta sinergia institucional, fuerza pública, gobierno y comunidades para dar esos resultados contundentes.